Te mando un beso, allá donde estés Estoy andando mi camino, como puedes ver I'm a Brockboy, que se le va a hacer Pero tengo a una puta que me cuida bien Me dicen cantando, tú no suenas como nadie No quiero padecer más nadie, conmigo me vale Quiero salir de aquí del móvil, no para sonar Y si caigo preso, venme a visitar La envidia que sienta refleja que quieres ser Por eso me criticas siempre que me ves Soy humilde, pero tengo más de lo que ves Y eso que no tengo, algún día lo tendré Aunque ponga buena cara, no confío en nadie Demasiadas puñaladas por la espalda, Sani Hay que trabajar, la casa es un punto Y todos los tuyos de tus papis porque eres un bulto He pisado la mierda en todos los lados No tengo más que hablar, está todo marcado Desde la chain de la UCI hasta hacerme rich Hasta dormir en palas de fiesta en los VIP Solo confío en mí, como Scarface Doblo una puta ambición de Ashley Mi cabeza loca, call me Donnie D Como Carlito el loco, escapando en mí Quieren llegar aquí, pero es que aquí no hay pa' ti Quieren meterse aquí, pero esto no es pa' ti Quieren meterla aquí, pero no hay pa' tu nariz Quieren hacerse rich, pero tampoco están pa' el beat Quieren llegarla aquí, pero esto no es pa' ti Quieren meterse aquí, pero es que aquí no hay pa' ti Quieren meterla aquí, pero no hay pa' tu nariz Quieren hacerse rich, pero tampoco están pa' el beat Quieren meterla aquí, pero no hay pa' ti